Hola, buenas tardes Juan, y acá estamos preparando los caballos, justamente como vos decías. Recién hasta acá estamos en el Ipico, entrenando uno de los caballos que estoy preparando para... ¿Qué es lo que estabas haciendo Facundo en este momento? Contame. Hoy tenía dos potrillos que estaba gateriando, enseñándole a alargar, así que cuando vaya a carrera ya poder debutarlo. ¿Cómo los viste? Uno largó bien y a uno le costó más, pero uno un poco de un temperamento más fuerte y la otra más tranquila. Pero hicieron bien las cosas por lo menos, no se golpearon ni estuvieron manso. Potrillos para debutar, me decís. Potrillos para debutar. Es impresionante Facundo la cantidad de potrillos que hay, no solo acá, en Chajarí y en la zona para correr. Y sí, la verdad que estos caballos, viste que hubo, antes de arrancar la pandemia, ahí por marzo, había carrera de potrillos justamente acá. Y son todos caballos que fueron quedando porque se suspendió todo en ese momento. Contame cómo se llama tu potrillo. Una yegua se llama casual triunfadora y el otro se llama ratón pérez, los nombres de puro, con los papeles. Estaba mirando la primera, la yegua, casual ganadora me dijiste. Triunfadora. Triunfadora, la verdad que tiene una pinta espectacular, muchas expectativas. Sí, sí, ella está bien preparada, ya está bien entrenada, lo que le estábamos enseñándole, lo último que nos faltaba que era la gatera. Y ahora vos lo estabas preparando para corta, digamos, para 500 metros. Sí, 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 porque si no se reabrían las cuadreras, íbamos preparados para correr en Buenos Aires, pero como si llega a reabrirse todo, vamos a correr corta, que es lo que nos gusta. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me imagino las expectativas esperando el momento de poder correr, ¿no? Sí, sí Juan. Hace el rato que estamos esperando, porque el trabajo y los gastos se siguen, viste. Pero bueno, ya se da la edad de esto. Ahora, aparentemente, se estaría hablando de alguna fecha tentativa en noviembre para acá, para Federación. Esperemos que eso salga muy pronto y que podamos correr, ¿no? Sí, sí, conversaciones buenas hay. Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar de pasito, ¿cómo va? Por ahí en algún ruedo en Chajarí, estuvimos visitando a la gente de Chajarí y hablaban de una posible carrera entre Bandido, Ramoncito y algún otro caballo más, ¿tenés noticias de eso? No, Juan, hasta ahora nada, viste, no ha comenzado ni uno de los muchachos. Sí, se hablaba de una posible carrera de tres que lo iban a invitar a Bandido, pero bueno, eso se estaría manejando, aparentemente, por los comentarios. Ah, mirá, bueno, no estaba enterado nada. Bueno, pero es una posibilidad seguramente que a tu caballo todos le van a querer correr. Y sí, algún contrario va a aparecer. Y ahora en este momento yo creo que Bandido ya no tiene más carreras chicas, ¿no? Y viene más dura, Juan. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo está tu caballo hoy, Nero? ¿Cómo se encuentra? Y ahí está, Juan, está. El caballo, este, se encuentra, bien está él, viste. Está en buenas condiciones, digamos. Está en buenas condiciones, contraria. Buenas tardes, hermano, y buenas tardes a toda la audiencia. Carlito, preparando un hermoso potrillo, por lo que veo. ¿Cómo se llama? Decime, ¿está para debutar? Vamos a intentar debutarlo, si Dios quiere, en diciembre, si llegamos, porque es nuevito, tiene dos años, cumplió el 16 de octubre, la de precoce en Palermo, o sea, Palermo la plata, la puesta de precoce. Ajá, ¿eso sería en mil metros? 800 metros. 800 metros. Ajá, y bueno, voy a tener todas las expectativas, por supuesto, pero ¿cómo lo ves? Sí, esta es muy nuevito, todavía le falta, viste, pero bueno, te pone todas las esperanzas, así que. ¿Ya está trabajado en gatera este potrillo? Sí, le hizo una salida, sí, sí, muchas condiciones. ¿Muchas condiciones? Sí, muchas condiciones. Bien, ahí, sí, vos me decís en muchas condiciones, quiere decir que trabajó con normalidad. Sí, sí, un caballo muy malo, sí, muy malo. Bueno, eso favorece muchísimo, viste, porque cuando vos tenés un caballo así, es una ventaja. Sí, sí. Carlito, ¿qué te parece el tema del 15, que no hay fecha todavía, pero hay expectativas por lo que se corre? Tenemos todas las expectativas, estamos todos para colaborar, si Dios quiere poder arrancar con nuestro hípico y bueno, poner un granito de arena a cada uno para que esto se empiece a mover. Hola, ¿cómo andan, Muda? Recién estabas trabajando, errando un caballo, ¿puede ser? Sí, recién estábamos errando una tordilla del señor Cometi de Chajarí. ¿Esa está para debutar? Esa está para debutar, la polla de 500 metros acá de Federación, la que, vamos a decir, estaba ya programada antes de cuando empezó la pandemia y bueno, parece que se la va a hacer ahora. Ahora estamos con otro potrillo acá, vos me hablabas que es hermana de Brenda, ¿puede ser? Este es un potrillo hermana de Brenda, hermana de la yegua Brenda, sí, que ya se fue al campo. ¿También para debutar? También para debutar, dos años, pero ya pasaron a tres sin correr por la pandemia. Ahora es impresionante el crecimiento que hemos tenido nosotros, digamos, la evolución que hemos tenido en potrillos acá en Federación, ¿no? Sí, gracias a Dios, hay mucha gente que se está rimando y están comprando potrillos nuevos, tiene el chico, el muchacho de Gómez, tiene potrillos nuevos, tiene Mauro Gómez, tiene Cristian, acá mismo mandaron, acá vinieron cinco potrillos nuevos, así que hay buena expectativa y tenemos otros más, otros par más que están, son potrillos que ya tienen tres años que están sin correr por el tema de la pandemia. Ayer estuvimos en Chajarí con el amigo Curra, con el amigo Toli y realmente es impresionante el crecimiento de potrillos que ha habido en la zona y bueno, eso nos abre una gran expectativa si Dios quiere, para cuando se largue esto, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos gran expectativa con los potrillos, tenemos un par de potrillos que de un padrillo nuevo, que uno que compró Río, Marcelo Río y que es al que llevamos al padrillo, se llevamos la Brenda ahora y los hermanos nos está dejando contentos porque están ganando todos los hermanos en Buenos Aires, así que tenemos grandes expectativas.